Bueno, ahora nos toca ver qué es lo que va a suceder con el pronóstico extendido. Les contamos, ya hablando del fin de semana, sábado, que se va a mantener con un buen tiempo durante la primera parte del día, con el cielo entre algo, parcialmente nublado, hacia la noche, hacia la noche del sábado, lo que vamos a mantener es nuevamente condiciones de inestabilidad, con probables lluvias y tormentas, pero hacia el final recién del día sábado, desciende un poco la temperatura con respecto al día de hoy, ya que el viento va a estar soplando moderado del sector sudeste, 18 de mínima, 30 grados de máxima, domingo, que aquí es donde esperamos en forma bien definida las chances de lluvias y tormentas, con acumulados importantes de lluvia, esto es lo que hace referencia al informe meteorológico especial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el cual indica que en la provincia de Santa Fe, como Entre Ríos, no hay que descartar que en forma puntual se llegan a acumulados de 100 milímetros de lluvia. Hacia el día lunes, el mal tiempo va a acompañar durante la madrugada y primeras horas de la mañana, luego tiempo mejorando, con un leve ascenso de temperatura, 20 grados de mínima, 29 grados de máxima.